Salió el dato de inflación. Desde Radio de Rivadavia, en menos de un minuto te contamos lo que tenés que saber y qué se espera de acá a fin de año. La inflación de octubre, es un dato del INDEC, fue de 6,3%. Quiere decir que se aceleró respecto a septiembre, que había sido del 6,2%. En el último año fue de un 88%. Y solo con que en noviembre sea del 6,4%, la inflación de este año ya cierra en 100%. Los rubros que más aumentaron en octubre fueron los que se suelen llamar regulados. Comunicaciones lideró con un alza del 12%, y luego educación, salud y los servicios, como energía, agua y gas. ¿Qué tenés que esperar de acá a fin de año? Bueno, históricamente, los dos últimos meses del año suelen ser de inflación alta porque aumenta la demanda, aumenta el consumo. Eso también hace que aumente la demanda de pesos y no suele subir tanto al dólar. Pero eso depende de la política. Por eso no se espera que baje del 6% la inflación ni en noviembre y tampoco en diciembre. Si querés, déjanos en comentario cómo te está afectando a vos y a tu bolsillo.